¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chai Online. Chicos, vamos a continuar con Minecraft DayZ, chicos. Estamos en esta cueva donde hemos encontrado muchísimas cosas y no hemos revisado yo creo que ni siquiera el 5% de la cueva. Y me siento súper bien. La verdad que no hemos muerto. Tengo poca comida. Harto carbón, harto, harto carbón. Y tengo un poco de problemas con el tema de la comida, la verdad. En serio, es como que algo que me tiene un poco mal. Dejé la comida que tenía en casa, que fue como lo necesario. O sea, creo que fue la mejor idea. O sea, no sé si fue la mejor idea, pero fue, bueno, una buena idea. Y bueno, vine a explorar, ¿no? Este ya... otro episodio más dentro de esta hermosa cueva. Donde tenemos que tener mucho cuidado. Sería genial sacar comida de estos zombies, la verdad. Estos van a explotar. Va a explotar, o sea, sí o sí. Así que no... Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Entonces, como les dije, no hemos explorado ni siquiera el 5% de lo que es esto. Esto yo ni siquiera sé qué material es. O sea... Es un material... ¡Oh! ¡Tú, guau! Un material nuevo para mí. Fíjense lo grande que es esta mierda. Ok. Fíjense, o sea, solo fíjense lo grande que es. Es como un castillo. Es como un castillo, creo yo. Así, una cosa por el estilo. No, eso no. Eso es diamante, creo. No, eso no. Eso es... No, es silver. Eso es mejor que lo que tenemos. Es mejor que lo que tenemos. No tengo comida. Así que igual tengo que empezar a irme de vuelta. Pero... Por ahora voy a aguantarme un poco. Quiero... No quiero como que arriesgarme muchísimo. Porque no quiero. O sea... ¿Para qué? Eso es tiny. Tiny no sé... Yo no sé para qué mierda puede servir el tiny ore. No sé. Hay millones de cosas, pero... Pero ¿para qué serviría? ¿Para qué? ¿Para qué serviría el tiny ore? No sé. No lo voy a sacar. La verdad que en este momento no es algo que me importe. Tal vez, puta, sea para crear una super armadura. No sé. ¿Quién sabe? ¿Se imaginan? Tengo. Tengo tiny ore. Y podría venir a volver a buscar. O sea... Pero por ahora no sabemos para qué. Así que no... No vale la pena... Sacarlo, ¿no? Más piro. Un más miro. Eh... No vale la pena sacarlo. Por ahora, por lo menos. Y ya con esto... Pagué mi armadura. Y pagué todo. O sea... Tengo casi 39... Casi 40 bloques. Tengo 40 bloques. Eh... Fíjense. O sea, 40 bloques ya es como que decir... Soy millonario de... Millonario, soy millonario. En serio, es mucho. Entonces no voy a bajar por esta parte de agua. Tengo mucha hambre. No me han soltado absolutamente nada estos tipos de comida, por lo menos. Ese es como mi único... Como que... Mi única falla en este momento es la comida. Es como que... No me quiere acompañar. No sé por qué, pero no me quiere acompañar. La comida no me quiere acompañar. No me quiere acompañar. Y tenemos... Como una pequeña entrada acá. Que... Entre comillas. Porque no es una entrada. O sea, no es que haya una entrada. voy a tener que hacer yo por entrar probablemente ok entonces ahí viene un zombie necesito comida, bota comida hijo por favor y no bota comida entonces me estoy muriendo de hambre, fíjense esto me voy a ir, me voy a ir porque no tengo comida tengo pocos corazones tengo poca, tengo que volver me solto comida voy a volver, voy a volver de todas maneras tengo tranquilamente para hacerme una espada una espada una espada una espada una espada, una espada, una espada tengo que volver porque perdí muchas cosas así que tengo que volver o sea porque comprenderán de que se van a borrar las cosas así que solo voy a dejar ahí por mientras vamos a volver pues mi pollo espero que siga por ahí y me mató, me mató esa mierda que es la peor criatura de la puta mierda que puede existir es que es la criatura que salta y que tiene fuego y que toda la mierda no es tan fuerte pero como rebota contra ti claro obviamente es fuerte si te rebota y te pega y te pega y te pega claramente vas a morir así que no no sé, es como que obvio ¿no? así que voy a intentar volver no morir porque quiero obviamente recuperar me pegó ok, me pegó el puto hijo de perra ya sabemos que este tipo en el agua no es bueno o sea su debilidad por decirlo así es meterte al agua meterte al agua no te va a pasar absolutamente nada con él porque el tipo pierde en el agua así que eso es algo que tenemos que saber ahora que estamos yendo para allá tenemos que saber que tenemos que estar en el agua para poder matar a esos dos y tratar nuestras cosas sí o sí porque hemos perdido mucho, esta vez sí hemos perdido mucho hemos perdido una armadura, hemos perdido 40 bloques de iron y que lo necesitamos o sea es algo que necesitamos sí o sí chicos es para nuestro futuro o sea sin ello no hay futuro o hay un futuro menos cierto que el que habría con ello ¿no? perdí harta experiencia harta, tenía 17 experiencias y ahora tengo 9 nada más imagínense la cantidad de experiencia que perdí entonces vamos a bajar acá hay agua así que me puedo defender acá fíjense que acá hay un montón de agua entonces yo morí ahí y quiero saber si están ahí no sé si están si están si están si están si están si están está llenos entonces me voy a meter al agua porque es como el lugar donde yo sí puedo estar seguro por lo menos puedo ascenderme acá como no pueden acercarse pero fíjense la cantidad o sea entonces acá es como el mejor sitio para matarlos están todavía están ahí así que están ahí están ahí no voy a no me voy a hacer tanto problema venga venga ya se murió ven en el agua en el agua ese tipo es un hijo de perra no sirve de nada solo muere pero tengo que matarlo o sea no lo puedo dejar vivo sino olvídense vamos a recuperar todo lo que perdí aléjate de mí por favor araña araña mago mago araña vamos a meternos al agua entonces recuperé gran parte de las cosas pero estoy con una vida así que me voy a poner la armadura la armadura me va a dar un poco más de vida igual me soltaron comida así que eso es algo positivo no tengo tan tan poca vida lo que sí justo salió no sé por qué salieron tantos zombies seguramente porque era de noche y era un mago fíjense que era un mago este es un puto mago no es cualquier cosa es un mago no es cualquier cosa un mago es un mago estoy peleando como un dios en serio nunca había peleado tan bien eh y me soltó una poción no puedo creerlo una poción vieron y me soltó me soltó un corazón que verga que 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 pasando en serio son cosas que nunca había tenido en mi perra vida bueno es raro no es rarísimo entonces me tengo que ir porque tengo muchas cosas y quedarme es arriesgar es arriesgarme a perder es arriesgarme a perder más es arriesgarme a perder y no quiero perder me voy a ir entonces comí voy a agarrar esta experiencia y me voy a ir me voy a ir me voy a ir esto se puede comer y te da 10 corazones te da 10 corazones te da 10 corazones chicos tengo tengo la mala costumbre yo de querer investigar un poco más y eso es malo porque podemos morir entonces solo quiero ver un poco de lejos araña por favor aléjate de mi no quiero no quiero que te acerques por favor un poco nada más quisiera ver un poco más solamente un poco que es lo que hay que es lo que hay acá es como que eso es como no sé lo que me pregunto es como que que verga hay acá hay un hay un cofre chicos hay un cofre y arriba hay alguien entonces tengo miedo no me voy me voy me voy me voy me voy eso recupera 10 corazones no me voy a ir porque si no voy a perder todo y ahí si ya va a ser voy a estar llorando como como loco me envenenó y eso es eso si es puto y mejor me como esto y me recupero me voy pero me voy a ir no voy a quedarme ahora ni cagando prefiero asegurar esto que tengo acá y ya venir con menos cosas la verdad ya me aseguro y estoy feliz es como demasiado miren todo lo que he sacado o sea miren todos los bloques que tengo de iron o sea ya es muchísimo muchísimo y podríamos empezar ya a encantar yo creo pero aún no lo sé todavía tengo que ver ver bien qué es lo que voy a hacer por ahora solo sé que tengo que seguir viniendo a esta es lo único que puedo saber entonces eso es como lo más importante por decir así entonces bueno hay que volver chicos porque tenemos un cargamento grande 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 de cosas veamos ya estamos con la hora así que debería devolver lo más antes posible a mi casa la verdad la verdad que me siento feliz de haber sacado tantas cosas no sé como aún hay cosas que como por ejemplo el aluminio o ciertas cosas que no he revisado para qué sirve que me gustaría revisar por ejemplo este tiny ore no sé tampoco para qué sirve y es como algo que que tengo que saber porque al final está ahí por ejemplo había un cofre ahí no fui a sacarlo porque me dio miedo de morir de nuevo y perder las cosas preferí volver volverme definitivamente y volver ya vacío o sea ir vacío ¿no? y ya no perder o sea si pierdo bueno si muriera y vuelvo tengo que volver no importa es lo de menos es lo que lo que menos perdería ¿no? estos pulpos generalmente te botan algo la otra vez matamos matamos y no no soltaron nada pero deberían de soltarnos algo oh ahí están uh fuck 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 me estoy orando fíjense me soltó un roo calamari que chucha eso se come y me soltó la ¿esto se come? no creo ¿no? a lo mejor el calamar se come oh y creció miren creció creció dios frutos dios frutos chicos Y este no sé por qué lo tapó Fíjense que lo tapó Lo voy a dejar así, no lo quiero tocar Porque no sé No sé Tengo, miren Tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo Así que nada, eso va a ser por el día de hoy Chicos, ya saben, suscríbanse, déjenme like Comenten abajo el video y los veo en un próximo episodio De Deis Chicos Espero que les haya gustado, ya saben que si les gusta el canal Esparzanlo, esparzanlo por ahí, compartanlo Me va a ayudar muchísimo a salir adelante Y les agradezco por verme Ya los veo prontamente Chicos Cuídense eternamente Por favor Así que eso Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video